Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las ruedas del bus hacen suish 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 La bocina del bus suena Pi, pi, pi por la ciudad Los bebés en el bus y oran guá, 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 guá Los tres en el bus y oran guá, 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen ch-ch-ch, ch-ch-ch, las mamás en el bus hacen ch-ch-ch, por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar, por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Bebe tiburon maybe Bebe tiburón chuchuruchu Bebe tiburón chuchuruchu Bebe tiburón Mamá tiburón chuchuruchu 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 Abuelo tiburón. Abuelo tiburón. Abuelo tiburón. Abuelo tiburón. A cazar. Nada en rápido. Nada en rápido. Al fin a salgo. Al fin a salvo, al fin a salvo, al fin a salvo, al fin a salvo Se acabó, se acabó Se acabó Cepíllate los dientes hasta que termine la canción Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepíllate los dientes, no huelas ajo Cepíllate los dientes de un lado al otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes un día y el otro Cepíllate los dientes, manténlos blancos Cepíllate los dientes, no seas vago Cepíllate los dientes, es muy divertido Cepíllate los dientes, no te hagas endormido Cepíllate los dientes, no te hagas endormido Cepíllate los dientes, abre pie en la boca Cepíllate los dientes, no seas cabezota Cepíllate los dientes, antes de irte a dormir Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepíllate los dientes, no seas cabezota Cepíllate los dientes y no seas cabezota Cepíllate los dientes y no olvides sonreír Cepíllate los dientes de arriba abajo Cepillate los dientes de un lado al otro Cepillate los dientes un día tras otro Cepilla, 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 cepilla Cepillate los dientes un día y el otro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Pero solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Pero solo a tres vio regresar Uno, dos y tres Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Pero solo a dos vio regresar Uno y dos Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Pero solo a uno vio regresar Uno Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Mamá pata dijo cua, cua, cua Mamá pata dijo cua, cua, cua La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cua, cua, cua Y a sus patitos vio regresar Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a todos los cinco vio regresar Buenos días chicos Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole Groobie, presta atención Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores Rojo, naranja, amarillo, verde Sí Groobie, tú eres verde Y amarillo también Azul y rosa También tenemos seis dibujos de animales Torro Rana Pollo Mariquita Flamenco Y tiburón Como bebé tiburón Los animales molan mucho ¿Sabéis de qué color es cada animal? Groobie, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado Rojo ¿Cuál de estos animales es rojo? Exacto, la mariquita es roja Groobie, ahora al naranja ¿Cuál será, será? Sí, muy bien Phoebe El zorro es naranja Amarillo Groobie, prueba tú ¿Qué animal es amarillo? No, no, Groobie Los flamencos no son amarillos Niños, ayudadle Eso es Los pollitos son amarillos Es el turno del verde Sí, Groobie, tú eres verde ¿Qué otro animal es verde? Sí, la rana Azul Como bebé tiburón Sí Ya solo queda un color ¿De qué color es el flamenco? Exacto, rosa ¡Qué bien, Groobie! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores ¿Queréis probar con las frutas? Pero Groobie, ahora tú solo Con un poco de ayuda también está bien Tenemos mandarina Tenemos mandarina Fresa Plátano Arándanos Pitaya Y kiwi ¿De qué color son las mandarinas? Exacto Son naranjas ¿Y las fresas? Muy bien, son rojas ¿Y el plátano? Amarillo, eso es ¿Y los pequeños arándanos? Azules ¡Qué equipo! Ya solo te queda uno La pitaya Muy bien, niños Rosa ¡Qué bien, chicos! Último repaso Rojo Como una mariquita O una fresa Naranja Como el precioso zorro La deliciosa mandarina Amarillo Como los pequeños pollos Y los plátanos Verde como una rana O el interior de un kiwi Y claro El brócoli Azul como Baby Shark O los arándanos Y rosa Como el flamenco Y la pitaya ¡Ja, ja, ja! Y como Pops ¡Qué divertido es aprender! Anda ¿Vais a la playa? ¡Qué divertido! ¿Y qué lleváis ahí? ¿Una sombrilla? Una toalla Crema solar Manguitos Juguetes Un flotador Muy bien Definitivamente tenéis todo lo necesario Para pasar un día genial Brócoli Un radiador Un abrigo Groovy Groovy Estas cosas no sirven para ir a la playa No, Groovy Primero tienes que echarte crema No quieres quemarte, ¿no? Mira Como Phoebe Oh, eso parece súper divertido ¿Qué es eso? ¿Un tiburón? Menos mal Era un delfín Los delfines son muy simpáticos ¿Por qué no juguéis con él? ¡Eh, chicos! Creo que os están llamando ¿Qué pasa, Groovy? No tengas miedo Es solo chocolate Justo a tiempo, Phoebe Parece que a Groovy solo le gustan las verduras Papá y mamá Y parecen muy contentos ¿Por qué será? ¡Felicidades, Phoebe! Te has esforzado mucho en el cole Todos estamos orgullosos de ti ¡Jeje! ¡Tú también te has portado muy bien, Groovy! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Claro! Todo gran esfuerzo tiene su recompensa ¡Guau! Disfrutadlo Pero con moderación, ¿eh? ¡Guau, Phoebe! ¡Parece que te encanta! Aunque a Groovy no tanto ¡Mmm, brócoli! ¡Hora de comer! ¡Vaya pancitas! ¡Me encanta que disfrutéis de la verdura! ¡Shh, Groovy! No hagas mucho ruido y recuerda Hay que jugar a los videojuegos con moderación Groovy, llevas jugando demasiado tiempo Deberías parar ¡Guau, Groovy! ¡Espectacular! ¿Qué ha pasado? Bueno, no importa Reconstruyelo ¡Qué emocionante! ¿Quién es? ¿Es Enderman? ¡Cuidado! ¡Querrá destruir todo cuanto hiciste! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más rápido! ¡Vamos, Groovy! ¡Sé que puedes! Groovy, creo que has tenido una pesadilla Definitivamente no es bueno jugar tanto tiempo Los videojuegos siempre con moderación Groovy, Phoebe, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial Groovy, el marciano Groovy, el marciano